Bueno, nos unimos otra vez al puesto de chicharrón, pero este chicharrón con carne, papi, cuéntame un poco. ¿Qué chicharrón cuánto sale? 80 soles el kilo. Sí, es que este chicharrón se le ha estado con un combo. 250 gramos de chicharrón picadito con carne, en una yaquita de chicharrón, un chicharrón y un cafecito por 20 soles. Sé que ahora estás haciendo más producción, sin embargo, normalmente tú abres de 7 a 2 de la tarde. A 2 de la tarde. Pero se te ha agotado ante las 9. 9, 9 y media ya no tenía nada. Es que vamos a hacer algo, vamos a sortear un combo de chicharrón de carne con a yaquita. Lo único que tienes que hacer es seguir tu cuenta, mi cuenta de Creyoso en Perú, etiquetar a una persona por comentarios y en el próximo día vamos a dejar ganado. Claro. ¿Qué te parece? Sí, correcto. Vamos a darle play. Un full, un full con todo. Un full con todo. Y vamos a hacer, si está aquí en Lima, le voy a hacer yo el delivery. Ya, genial. Y la yaquita que nos pueden faltar son a yaquita de chicharrón hecha con harina en careta. Se le habían agotado, trajeron más y así va a ser todos los días, todos los días, de miércoles a domingo. Creo que va a ser un reto tratar de llegar a las 2 de la tarde porque gracias al apoyo de todos ustedes y principalmente el apoyo de Creyoso. Vamos para adelante, papi. Vale. Estamos yendo de este lugar que la está rompiendo. La está rompiendo.